Ahora me gustaría hacerte una última pregunta, Charles. Cardano es bien conocido por su ritmo lento, mirada a largo plazo y enfoque cauteloso con su desarrollo, mientras que hay un montón de críticos que dicen que para volverse realmente competitivo, Cardano necesita comenzar a moverse más rápido y romper las cosas. ¿Cómo responderías a esa especie de criticismo? Bueno, seguro. ¿Cuán rápido te gustaría que nos movamos? ¿A la velocidad de luna? ¿Eso es lo suficientemente rápido? Quiero decir, es como absurdo cuando estás hablando de un sistema que está a cargo de decenas de billones, si no cientos de billones de dólares de dinero de otras personas. Al final del día, si fallan incluso pueden resultar en muerte, como una moneda privada que es divulgada, podría haber un asesinato por su gobierno o ser arrestado. Luego dirían, bueno, lo único que importa es obtener tantos clientes tan rápido como sea posible. Lo que realmente están diciendo es que les gustaría que el precio del token aumente 10x o 100x, para que nosotros podamos vender y hacer dinero. Si realmente estás preocupado acerca de adopción gubernamental, adopción de compañías, uso y utilidad real, billones de clientes, el protocolo debería estar alrededor en 10, 20, 30, 40 años, como TCP, IP, por ejemplo, con internet. Así que tienes un montón de tiempo para pensar acerca de estas cosas. Lo que realmente importa es tu curva de crecimiento. Cardano cada año se vuelve más capaz. ¿Y qué hemos perdido? Ahora tenemos contratos inteligentes, tenemos gobernanza basada en blockchain, tenemos el protocolo de consenso mejor de su clase, tenemos una fuerte y estable comunidad. Siempre hemos sido una criptonea top 10 y parece que nos va bastante bien en el próximo mercado alcista, especialmente dado que hay un montón de grandes labs que están en nuestro ecosistema. Mientras tanto, nosotros no tuvimos 35 millones de dólares de hackeos DeFi. No hemos tenido fallas de protocolo catastróficas. No hemos tenido una reducción de valor del token del 99% por la noche debido a un modelo económico con fallas. Tenemos un sistema entendible al que todo el mundo se puede conectar y entenderlo.